Hola, bienvenidos a su sección en las noches de luna. Hoy trataremos una enfermedad que afecta altamente nuestro metabolismo como lo es el hipertiroidismo. Bienvenidos. El hipertiroidismo es una afección en la cual la glándula tiroides produce demasiada hormona tiroidea. La glándula tiroides es un organismo importante del sistema endocrino y se localiza en la parte frontal del cuello, justo debajo de la laringe. La glándula posee las hormonas tiroxina y tridoxina, las cuales controlan la forma en que cada célula del cuerpo usa la energía. Este proceso se denomina metabolismo. El hipertiroidismo ocurre cuando la tiroides libera demasiada cantidad de hormonas en un periodo de tiempo corto o largo. Este problema puede ser ocasionado por muchas enfermedades y afecciones como Recibir demasiado yodo Enfermedades graves Inflamación de la tiroides debido a infecciones virales u otras causas Tumores no cancerosos de la glándula tiroidea o de la hipófisis Tumores de los testículos o de los ovarios Tomar grandes cantidades de hormona tiroidea Síntomas de esta enfermedad Dificultad para concentrarse Fatiga Deposiciones frecuentes Tiroides visiblemente agrandada Intolerancia al calor Aumento del apetito Aumento de la sudoración Irregularidades en la menstruación de las mujeres Nerviosismo Inquietud Y pérdida de peso Otros síntomas que pueden presentarse con esta enfermedad son Desarrollo de mamas en los hombres Piel pegajosa Diarrea Pérdida del cabello Temblor en las manos Hipertensión arterial Plurito generalizado Ausencia de menstruación en las mujeres Náuseas y vómitos Pulso rápido Ojos saltones Latidos cardíacos irregulares Fuertes o rápidos Piel caliente o enrojecida Dificultad para dormir Debilidad Si poseemos alguna de esta enfermedad Es recomendable hacernos unas pruebas y exámenes Algunas son como el examen físico que pueden revelar Presión arterial sistólica Reflejos hiperactivos Aumento de la frecuencia cardíaca Aumento de la frecuencia cardíaca Agrandamiento de la tiroides Temblor El hipertiroidismo subclínico es una forma leve de hipertiroidismo Que se diagnostica por medio de niveles sanguíneos anormales de hormonas tiroideas A menudo sin ningún síntoma También se pueden hacer exámenes de sangre para medir los niveles de hormonas tiroideas El tratamiento depende de la causa y de la gravedad de los síntomas El hipertiroidismo generalmente se trata con uno o más de los siguientes Medicamentos antitiroideos Yodo radiactivo que destruye la tiroides y detiene la producción excesiva de hormonas Cirugía para estirpar la tiroides En caso de estirpar la tiroides Se tiene que tomar pastillas sustitutivas de hormona tiroidea por el resto de la vida Para finalizar recordemos Si tenemos alguno de estos síntomas No olvidemos visitar a nuestro médico Y estar en constantes chequeos médicos Esto ha sido todo por hoy Los esperamos mañana en una próxima misión No olvide seguirnos en nuestra página de Facebook Las noches de luna